Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella...